Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva electricana y como dice aquí el título, Ken Block vuelve a quemar rueda en un épico paseo por la Vega bueno, como sabemos han vuelto las gimcanas de Ken Block y ahora además son completamente eléctricas con el nuevo Audi Hunitron que tiene como potencia 1400cb como montura y bueno, hay que estar listos para conocer de otro modo las Vegas y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos las famosas gimcanas de Ken Block están de regreso, esta vez no solamente, no solo cambia el hecho de que por primera vez en más de una década la montura no será un coche de la marca Ford sino que uno de la marca Audi sino que aparte de eso la primera gimcana de la historia completamente eléctrica y bueno, Ken Block y Hunican regresaron para bendecir con otra entrega de más de su serie de conducción acrobática que desafía a la física llamada simplemente eléctricana y bueno, como su nombre lo indica no existe un motor de combustión a la vista en lugar de eso se disfruta del increíble Audi S1 Hunitron, un coche coupé inspirado inspirado en el Audi Sport 4 S1 by Speed que tiene como potencia 1400cb totalmente eléctrico con tracción total y una auténtica bestia completamente silenciosa y bueno electricana tiene lugar nada menos que en Las Vegas, principalmente en The Strip como tal las imágenes son una increíble sucesión de tomas brillantes y deslumbrantes mezclados con mucho humo de neumático y algún divertido cameo como el mismísimo Tom Christensen, mítico piloto de la marca automotriz de los cuatro aros y Mr. Le Mans a bordo de su Audi R18 e-tron 4 del año 1013 sin olvidarse por supuesto de otros coches del pasado y presentes de la marca automotriz de los cuatro aros como el Sport 4 S y parientes de ciudad como el Audi e-tron GT y bueno bueno, el pan instantáneo y la aceleración sin cambio a marchas propias de un motor eléctrico nos permitieron llevar ciertos trucos completamente nuevos eso asegura bloques a través de un comunicado y bueno desde entradas hacia atrás extremadamente exageradas o impecables 360 de alta velocidad de lanzamiento sumeantes a cuatro ruedas este Junitron es una experiencia completamente nueva en nuestro mundo de Ginkanas las donas finales para terminar de aniquilar los neumáticos alcanzar una velocidad de rueda de más de 140 km por hora y generó fuerza G que nunca antes había experimentado en ningún coche carreras bueno, incluso a sus 54 años de edad Block puede conducir como ningún otro logrando algunos trucos increíblemente mientras está al mando de este coche super deportivo único que tiene 800 voltios y bueno, la Vegas es un único lugar, literalmente palpita con energía por la noche y eso es lo que queríamos capturar al ir allí eso asegura el director Brian Scotto a través de un comunicado y bueno, todavía me sorprende el nivel de acceso que logramos cerramos de strip durante horas no he tenido ese sentimiento de no puedo creer que los van a dejar hacer esto desde Ginkana 5 en San Francisco y bueno, con esto me despido, adiós, come y fuera, chao